Oración de la noche, amado Dios, me entrego a tu divinidad, configura mi esencia según tu designio, cualquier conformación que realices la recibo con gratitud, estoy preparada para todo, cada cambio lo acojo, con la condición de que tu plan se manifieste en mi ser y en toda la creación que emana de ti, no anhelo nada más. Padre, confío en mi existencia de tus cuidados, te ofrezco mi ser con toda la devoción, porque mi amor hacia ti es inmenso, oh fuente inagotable de bendiciones y vida, en este umbral, entre años que se despiden y nuevos horizontes que asoman, Elevo mi súplica hacia tu divina presencia, en estos últimos suspiros del 2023, agradezco con humildad por cada instante de salud, por el regalo preciado de la vida que nos has otorgado, que la gratitud se torne melodía en nuestros corazones, oh creador, por las experiencias vividas, los desafíos superados y las alegrías compartidas, en el umbral del 2024, imploro por un sendero colmado de dicha y prosperidad, para cada alma que busca tu luz, con cada campanada que anuncia la llegada del nuevo año, que la esperanza renazca como el sol al amanecer, que la dicha sea la compañera constante, tejida en cada día que se despliega ante nosotros, que la prosperidad florezca en cada esfuerzo, y que la salud sea el cimiento sólido que sustenta nuestros sueños, en este momento de reflexión, agradecimiento y anticipación, confiamos en tu guía, oh soberano del tiempo, que cada paso que demos en el año venidero, esté impregnado de tu sabiduría y amor infinito, que la luz del nuevo año, ilumine nuestros caminos, y que al contemplar el horizonte, que se abre ante nosotros, encontremos motivos para sonreír y para compartir la alegría con aquellos que nos rodean, que así sea, en tu nombre, amén.